¿Qué onda banda? Hoy hablaré sobre una nueva colaboración con TikTok y Fortnite. El equipo de Fortnite presenta un nuevo concurso mediante el cual todos los jugadores pueden participar para conseguir ser parte del juego de alguna manera. Se trata del Emote Royale, en el cual Fortnite se une con TikTok mediante la cual podremos conseguir un baile personalizado gratis. La manera de participar es super fácil, deberás de grabar un video de ti mismo haciendo un movimiento de baile. Por ejemplo. Y tiene que ser original y compartirlo en la red social de TikTok usando el hashtag Emote Royale Contest. El baile ganador se convertirá en un gesto dentro de Fortnite. El ganador recibirá 25 mil pavos y un paquete de regalo VIP de Fortnite. El concurso dará inicio el 18 de enero de este mes y se podrán emitir hasta el 24 de enero, mientras que unos días después se conocerá el ganador. Epic Games recalcó que se debe de ser mayor de 13 años para participar y que solo se pueden utilizar pistas previamente seleccionadas por Fortnite en el video. Podrás ver esto de manera más detallada en la página oficial que te dejaré en la descripción del video donde también se mostrará el reglamento del concurso. Sin más que decir, hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!